Música 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 ¡Gracias! Fulga. No se rite, no se rite. No se rite, no se rite. Hable, hable. No se rite, no se rite. No se rite, si puede. Mátalo, mátalo. Ay, 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 ay. No, no, no. No se rite, señor. ¡Untra, referente! ¡Rodinio! ¡No, no, no! No se rite. ¡No, no, no, no! Espérame, carito. Espérame. Espérame, chico. Espérame. ¡Abusado! ¡Ya, ya! ¡Uno! ¡Era este, referente! ¡Apé, nada! ¡No, no! ¡Eh! ¡Aquí! ¡A eso! ¡Eh! ¡Era el teleguay! ¡No! ¡Era! ¡Nada, nada, nada! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Era! 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 ¡Saico! 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 ¡Chilecho! ¡Cállese! ¡Dos! ¡Y eso es eso! ¡Chilecho! ¡Cállese! ¡Ahí! ¡Puena Saito! ¡Puena Saito! ¡Otra! 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 ¡Vamos! 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 ¡Llll! 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 ¡Nos uno! ¡Ya! ¡Llll! ¡Dame las manos! ¡Dame las manos! ¡Lll! ¡Lll! ¡Que sí! ¡Lll! ¡Que sí! ¡Dámela, dámela! ¡Ya estuvo! ¡Sí, sí, dame la mano! ¡Que sí! ¡Dame la mano! ¡Dámela! ¡Otra! 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 ¡No, porque mi mamá se enroja! ¡Yo, ya, ya, ya! Señora, ¡relevo! ¡Nomás por eso, para que no se enroje! Si no te parto, bueno ya no. ¡Gracias, señores! ¡Alelevo, señores! ¡Alelevo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No! 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 ¡Muchero! 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 ¡Much ¡Aguí a todos! ¡También tuya, güey! 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 ¡También tuya, güey! ¡También tuya, güey! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video!